¿Cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia? Y hemos comentado que anticiparíamos una cifra de casi 3 mil 500 millones de pesos en los distintos insumos. Y esto también nos permite poner en perspectiva la necesidad. La necesidad fue calculada con una base técnica y con colaboración de todos los que están involucrados en la coordinación de esto. ¿Quiénes son esos todos? Y lo menciono también porque esto es importante. Contender con una epidemia requiere la participación de todo el Estado, es decir, de todo el gobierno y de toda la sociedad. Ese es un principio fundamental que se conoce desde hace muchos años para tener una respuesta efectiva. En México está involucrado todo el gobierno federal, todo, desde su presidente hasta las últimas organizaciones que pueden existir en la administración pública federal. Por supuesto, pasando por la Secretaría de Salud, quien coordina, y los distintos organismos que participan en la respuesta. También los gobiernos estatales, y como hemos anunciado, lo anunciamos en el momento real que ocurrió, la Conferencia Nacional de Gobernadores jugó un papel muy importante porque puso al servicio de esta preparación y respuesta su disposición de su disposición de comandar los estados, los propios gobiernos estatales son reconocidos por la Ley General de Salud como autoridades sanitarias y pusieron de consenso la disposición de actuar en lo que ellos mismos llamaron un escenario de neutralidad política. Es decir, gobernadores y las dos gobernadoras con distintas perspectivas políticas decidieron que la política no está involucrada en la toma de decisiones.